Bienvenidos a Freeways, bienvenido a este juego en el cual vamos a crear autopistas a mansalva Vamos con la primera, de acuerdo, la mejor manera de explicaros el juego es que lo veáis Y fijaros, el objetivo es claro, tenemos que conectar carreteras Que desde aquí arriba, desde el 6 quiere ir hacia la izquierda y hacia la derecha Entonces esto es tan sencillo como lo que vamos a tener que hacer es ejecutar esto constantemente Y otra ejecución, por ejemplo, hacia aquí Así, mirad, el primer objetivo está logrado, el 6 se conecta tanto a la izquierda como a la derecha Falta el que el de la izquierda se conecte con el de la derecha ¿Cómo se haría esto? Pues muy fácil Se haría... Bueno, no exactamente así No es exactamente lo que yo quería hacer Quería hacer puente, lo que pasa es que nunca había hecho un puente Vale, pues es primera partida, no pasa mucho Ah, vale, el puente se hacía así Ahora bajas y ya se conecta Vale, bueno, se ha conectado 20 veces Eh, ya está, con esto lo tenemos casi todo completado Claro, no, porque me he equivocado ¡Ja, ja! Me he equivocado Eh, tendría que haber conectado este realmente Eh, aquí Aquí, ahora sí Y entonces, este que pasa por arriba Vale, nada, son fallos que comete una persona Normales y corrientes Ahora bajaríamos y... Ah, era para el otro lado ¡Ja, ja! Perdón, es que me estoy despistando un montón Vale, ahora sí Ahora... Todo es correcto Todo es perfecto No Claro, porque aquí he hecho la helia del montepillo Vale, y si quiero reiniciar Vale, perfecto Vale, ahora lo veréis bien Todo... ¡Uepa! No lo habéis podido ver Se me ha quitado ¡Wow! Bueno, era muy sencillo Creo que a lo mejor un pixel justo Pero... No, espérate Se me ha borrado un momento Es que todo es tan sencillo Como hacer esto Con bug incluido Eh, este Quiere ir allí Solo tenemos que hacer esto ¡Ahora! 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 Pues mirad Haciendo sencillamente esto Lo tenemos Podemos pasar el tiempo ultra mega rápido E ir hacia la siguiente Vale ¡Vamos! A por el siguiente El de arriba No me lo tengáis en cuenta Porque es yo haciendo clics al azar Vámonos aquí mismo De acuerdo Esto Se complica ya un poco más Pero Yo soy capaz Soy arquitecto Vale, a ver Empezaríamos con lo fácil Vamos a hacerlo así, por ejemplo Este quiere ir aquí Quiere... No puedo hacer Así sí que puedo hacer Vale, quiere ir aquí No, 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 no Guayla Se me ha cerrado el juego A ver El juego no es sumamente antiguo Lo que pasa es que yo también Se me está yendo la olla Un montón Y no sé por qué Estoy muy poco atento En fin Que lo he dicho Que todo es tan sencillo Como hacer esto Dividir esto por aquí Y dividir esto por aquí Con esto Tenemos La primera base Lo que me da un poco de miedo Es la circulación Que hay aquí No crees que es un poco lenta Tiene pinta, ¿no? Esto Si lo dividimos Tal vez así Mejor Es una mejor opción Puedo eliminar Por cierto No se pueden borrar Carreteras ya hechas Pero así como que Gira más rápido El coche Por lo cual Me parece mejor Vale Con esto Conectaríamos A la izquierda Este quiere conectar Este lo podemos conectar Aquí Un poco más adelante Perfecto Para que no se molesten En el cruce ese También quieren ir arriba Lo que yo haría Si fuera Hombre Podemos hacer una acortación aquí Y ya está Una acortación Que vocabulario que tengo Para las autopistas Tan sumamente buenos Vale Y le quedaría Ir hacia el azul Que sería tan sencillo Como Un puentecito Por aquí Bajamos por acá Y se conecta Aquí Con esto Eso está correcto Esto No Uff Mucho tráfico A la izquierda Si nos podemos A comprobar Demasiado Vale Y me queda Este con abajo Y ese con la derecha Mirad como soluciono Yo todo en esta vida Por abajo Autopista gigante Que lleva hacia el otro lado Y con esto Estaríamos casi perfectos A ver Me queda Que quiere ir abajo Este que Solución Bastante fácil Y Ostras No me he dado cuenta Pero al hacer esto Conecto un montón de cosas O sea He conectado con abajo He conectado con arriba Por lo cual Me queda Una sola cosa Que es este Con abajo ¿Cómo haríamos esto Daniel? Pues mira compañero Esto se hace Así de sencillo Bajamos Y Y Ahí está La perfección Tiene un nombre Y es Daniel Mira que tráfico Tan fluido A ver Bueno 50 kilómetros por hora De velocidad media Podría ser peor Vale Volvemos un poco A la sencillez O al menos No a ver edificios Cosa que se agradece Intuyo que todo Se quiere conectar Con todo ¿No? Efectivamente Vale Pues vamos allá A ver De la manera en la cual Yo lo hago Sé que no es la mejor Pero es la mía ¿Vale? Es la de una persona Que no tiene ni idea De hacer carreteras No he jugado nunca A Cities Skylines Entonces Claro Todo suma A ver Por aquí Hacemos desviación Y por aquí Hacemos esta ¿Vale? Con esto Tenemos ya Conexión con 3 Este está Completado ¿Vale? A ver Este Se puede Y se debe Conectar Tan sencillo Como así Por aquí arriba Yo haría autopista Autopista Puente Conecta con esto ¿Vale? Y queda que conecte Con arriba Cosa que creo que sería Tan sencillo Como hacer esto Dani Esto no tiene mucho futuro Déjame trabajar Por favor Vale Este quiere ir arriba Como aquí se puede liar Mucho el tráfico Que ya me estoy dando cuenta Vamos a hacer Vamos a hacer Lo sencillo Ahí está Luego Lo no tan sencillo Que va a ser Esta jugada maestra Mirad Para no liar El tráfico de aquí Que se conecte por aquí Baja Y con esta Con esta curvita Que da y todo Y desde el puente Oh Que maravilla Pues aquí Y ya está ¿Que lo tenemos todo? No Este no se conecta ¿Cómo que no? Un momento Podemos hacer Esta recurración así Ahora está conectado Ahora está conectado Este le queda todo No me había percatado Vale pues Ahí le vamos directo Con el azul Ya veréis Ya veréis Que mega puente Esto es Pues un atajo Super increíble Y me queda con abajo Con abajo Pues Tú y yo Y todos sabemos Lo que vamos a hacer Y es otro mega puente Y es que Perfección Perfección tras perfección Una circulación Seguro que muy veloz A ver 70 kilómetros por hora O sea Me parece muy bien Me parece que es un tráfico fluido Vale vamos con este El cual tiene Esto aquí arriba a la derecha No preguntéis por qué Pero está ahí Eh Porque tiene esa flecha Tan grande ahí metida No lo sé Aquí pequeño Y aquí en grande Mucho tráfico tal vez A ver vamos a hacer lo lógico Línea recta Vale Y ahora este Se quiere conectar con este Que no me parece Complicado Y este está perfecto Vale Este le falta conectarse con ese Cosa que tiene una solución Mira vamos a hacerlo con curvita y todo Oye ¿Qué es eso? Mira aquí Un puente que pasa por encima Que pega la vuelta Uy No quiero limpiarlo todo Bueno vamos a suponer que eso está bien ¿No? No me pide conexión para el azul Uy de verdad Bueno pues Cosas que no quiero que pasen Pero que pasan Aquí una Una magia potagia Y este me queda con ambos Pues sencillo Esto por aquí Y esto Va a crear un super puente Que se va a chocar ahí arriba No me había percatado yo De ese dato Pero bueno Creo que es guay ¿No? O sea A ver Me da un poco de toque Lo que ha pasado abajo a la izquierda Sobre todo Pero ya ves 73 kilómetros por hora Yo lo veo muy bien Mirad que chulo Porque todo se va conectando Aquí Que suena Parece el fin del mundo Pero eso Donde acaba uno empieza el otro Es gracioso Gracioso y curioso Venga vamos arriba a la izquierda A ver que retos nos ofrecen Esto es un árbol Supongo decorativo Pero también para fastidiarme Todo se quiere conectar con todo ¿No? Efectivamente Pues venga Vamos a la obra A ver Yo empezaría Con la Con el edificio Que es así Vale Este luego Se quiere conectar Aquí Que tendrá como una Desviación Tío Me da bastante toque Que se me vaya a veces el dedo Y bueno Que esto ha sido un poco feo Un poco bastante Pero Son cosas que pasan Vale Mmm Este por narices Yo creo que será un puente Bueno Debería de haber sido un puente Pero como es el primero Pues no hay puente Y ahora le queda solamente Con el de abajo El cual Pues otra desviación Muy bonita Aquí Vale Perfecto El primero está completado Vamos a por el segundo El segundo Depende de donde le demos conexión Pues Prácticamente Te lo acaba ya de Nada más empezar Vale Aquí se tiene que venir Puente Ah que en este No hay puentes Tú Bueno Esto es una especie De rotonda A la vieja usanza No me parece tan mala No me parece tan mala Solo que no me esperaba Lo de No poder hacer puente Ostras No puedo hacer puentes Bastante interesante Si me preguntan Pues esto Esto se está complicando Bastante Bueno Vamos a seguir Mentalidad de tiburón Mmm 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 A ver Quiero acabar este Para acabar este ¿Sabes que te digo? Que aquí pasamos aquí Vale Y me quedaría el azul Vale A ver Dentro Esa rotonda Fuera bromas No es tan mala No es tan mala Cosas peores he visto yo Conduciendo por la calle Mmm Este está con todo Este está con todo A este le queda todo A este le queda todo Y a este también Bien Pues venga a ver Este compañero Tan fácil y sencillo Como hacer esto de primeras Para ir al otro lado Mirad 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 Esto aparece por aquí Se ha conectado Con tres sin querer Por cierto Vale Este se mete por aquí Loco quiero que se meta Por aquí Ahí está ¡No! O si Vale Con esa última jugada Que he hecho Es gracioso Porque lo he conectado arriba Pensaba que se entraba Por la derecha Y no por la izquierda Y la idea era que pasara Por aquí Se metiese por aquí Y luego conectarlo aquí Pero no porque no se puede Porque es la salida Pero que pasa Que al haber conectado eso Se mete aquí Gira por aquí Y se puede meter Por el otro lado O sea que Arquitectónicamente hablando Esto es maravilloso O sea Esta es una autopista De las que ya no quedan Estas son de las que ya no quedan Vale Pues con esto ya lo tenemos todo Claro Ahora yo conecté Donde conecté Vamos a reírnos un rato Si yo conecto esto Sencillamente aquí ¿Cuántos caminos conecto? Dos Me quedan otros dos Ah pero no conecto con el ¿Por qué no conecto con ese? Si hago esto Conecto con todo Esto Esto está siendo maravilloso Esto me diréis lo que queráis Dani esto es súper poco productivo Se van a hacer unas colas aquí increíbles Esa es vuestra opinión Mi opinión Que esto Está muy bien Vale Y ahora Este si lo conecto Todo en el mismo sitio Me da igual Ahí está Y aquí se va a montar una Que bueno Va a ser alucinante Ya la estamos viendo ¿No? A ver Si quisiéramos hacer Una desviación Y ahorrar camino Podríamos hacer esto por aquí Y tal vez sería algo más rápido Y no tan directo Algunos van por la izquierda Otros irán por la derecha ¿No? Bueno todos van por la derecha Claro Y si El que va aquí Un momento Este podemos hacernos Esta maravilla Vamos a intentar perfeccionarlo Esto podemos hacer Esta maravilla El azul En vez de meter Bueno no Realmente Si quiero desviar tráfico Debo desviar tráfico De aquí Vamos a perfeccionar No no Vamos a perfeccionar Vamos a perfeccionar Ahora me veo perfeccionista Vale Con esto hemos hecho Que mucho flujo Vaya directo ya Y por aquí no haya molestias El naranja Eh Espérate tú Porque vamos a conectar Esto aquí Por si Es que veo mucho naranja Por aquí Y el naranja puede tomar Una ruta Bastante más rápida Ahí está Vale Y si ahora le vamos a simulating Y pues Por el medio precisamente No veo un tráfico Muy grande 56 kilómetros Por hora De media Me parece bastante bien Si es que queréis que os diga Bueno Vamos a dejarlo por aquí El siguiente nivel Sería este Con una piscina What the fuck Vamos a usar Espérate un momento Yo intuyo que sí Puente Claro Puente Puedes usarlo Pero solo puedes puentear Una vez Eh Interesante Bueno Pues eso Vamos a dejarlo por aquí Si os gusta mucho este juego Y queréis una segunda parte Que creo Por cierto Que ya estaría todo No lo sé Podríamos perfeccionar Eso sí que es verdad Podríamos perfeccionar Pero Tampoco te creas tú Que a mí me llama Mucho la atención El perfeccionar Porque yo no tengo ni idea Entonces Tampoco iría Iría muy perdido Pero bueno Eso sí Si queréis más Y finalizar el juego Decídmelo Un saludo Nos vemos en el siguiente Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!